Sin duda hay maromas que se tienen que dar para explicar esto que hizo el presidente y es lo que está haciendo aquí mi compañero. Tú no puedes asumir por otra persona si el teléfono es público o no. Tiene que haber una autorización. No, no tenía autorización el presidente para exponer el teléfono a esta persona. Si en otro momento esa persona a otra persona sí le dio autorización es otra cosa. A él es una autoridad y le aplican unas reglas. Y él abiertamente expuso eso. Yo te diría lo siguiente. A mí lo que me preocupa más allá del teléfono es, primero, que el presidente sienta que no le aplica la ley. O sea, su verbalización, su mensaje es, no, no me importa, oiga, es ilegal, no me importa, porque no me va a estar diciendo a mí, no sé qué. Y se pone agresivo en ese sentido, enojado por un reportaje que tiene derecho a defenderse, pero no exponer a una persona. Entonces creo que el presidente nos muestra un talante autoritario en el sentido de decir, no importa que haya una ley de transparencia y protección de datos,